Ahorita la canastera Cuando mueve las caderas se me pone la cabeza al revés Y el vaivén de tu cintura me parece la tortura Más bonita que me puedes hacer Hay morena brasilera, muchachita de Ipanema Cuando bailas en el carnaval Tu suave meneíto me produce tal gustito Que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Hay de grita del Caribe que te escribo y no me escribes Y no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo Y me mareo como un pato navegando en el mar La chiquilla americana Desde Chile hasta La Habana Cuando dejas tu silueta volar Me notas como un gato Y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu La española cuando baila La española cuando besa Ya se sabe que besa de verdad Y no es que la compare Pero la española sabe de la misa más de la mitad Y por fin de Andalucía Reina de la morería Cuando sale a la calle a bailar A compadre sevillanas A compadre colombianas Su salero no se puede aguantar ¡Adiós! 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 Mueve tu cucu 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 Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, tu cucú, tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Sí, 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 muévelo